A los hombres les gusta el fútbol, la verdad que a las mujeres también sentimos esa pasión por la Academia y bueno chicas, apersonense acá al programa si no, envíenos sus datos a Pita de ahí que le encanta charlar con las peladas que escriben a la página y mándenos sus datos para que nos estemos comunicando con Claudia ¿Cómo tienen que hacer para... Con Claudia en el Facebook que vayan al grupo del Facebook Vamos a Academia con el Fondo Azul ahí dejan sus datos o piden que se les comunique quién es la persona para que ustedes le manden los inbox si no quieren dejar su celular en la página y así nosotros nos vamos a comunicar vamos a estar enviándose el mensaje a los celulares no podemos llamar a todas las chicas y le vamos a mandar mensaje a los celulares para ver dónde nos vamos a estar contando antes de ir a los partidos de la Academia Bueno ya saben, si quieren información a detalle de todo lo que es la Academia de Blumen entran a los de afuera.tk y un saludo a nuestro amigo Jorge Yamashiro de Japón que siempre está actualizando la página está todo acerca de Blumen tenés de Vamos Academia Pasión Celeste todas las páginas que puedan haber de Blumen todas las cosas de YouTube que se bajan los programas de Vamos Academia están en los de afuera.tk ya sabés, entrás a la página y vas a ver todo acerca de Blumen Así es, igual a todos los hinchas que quieran mandarnos sus videos, sus fotos o sus comentarios escríbanos al email que tenemos que es vamosacademia.ftv.gmail.com que queremos saber, queremos mostrar sus imágenes porque siempre los repetimos este programa chicos es para ustedes y queremos mostrar también lo que es la hinchada que la hinchada es mucho para el equipo Sí, es una parte importante que motiva al plantel y también queremos saber sus opiniones sus críticas, sus felicitaciones todo para que mejoremos el programa Así es, y te comento que en el anterior programa había a Jorjito que quería contar un chiste no hubo tiempo, pero vino Jorjito porque iba acá a la vuelta ¿Qué te parece si lo hacemos pasar para que nos cuente el chiste? A ver Jorjito, a verme Trágame su picolesero querido Jorjito Dale el picolesero Peter Pan Que me lo active y ahí está Jorjito Un aplauso para Jorjito Querido Jorjito, sos el primer cuentachiste Ahí, ahí, dárremelo, a ver Familice, Familice C en el micrófono Todo, tranquilo ¿Cuál es tu chiste querido? Que había un avión Ahí está De huy, despedida Mentira Tranquilo querido, acuérdense del chiste Tranquilo, a verme Si no es un cálculo mental, es un chiste Había un sordo, un ciego, un pelón y un toco Y dice que pasó un avión, se escuchó un poco de ruido Y dice pues el, dice el sordo, creo que escuché algo Y el, y el, y el, y el mudo El tuco No, este El sordo El sordo No Escuchó No, pero, porque Se chifó el tonillo Y, y dijo el sordo que creo que escuché algo Y el ciego, vamos a ver Y el pelón, si lo agarran de los cabellos El tuco, nos salimos corriendo Ahí está Bueno, el chiste, bueno Ya está, lo importante es contar el chiste No me importa si uno se olvida o no Lo importante es que Uno por lo menos se acuerda, como ahorita Sí Medio mirando para todos lados Medio cálculo mental Pero te acordaste, ¿no? Bueno, saludos pues a tu mamá A tu, a tu papá Que traiga las empanadas Pues si es el hijo de la señora Y decirle a tu mamá que no se olvida las empanadas No, y mandarle saludos a todas las familias Es que no quiere hacer, pues no No quiere hacer, ¿no? No, ahí se va, así que compren, pues, dice No se dan viejas eso, ¿no? Bueno, decirle a tu mamá que Trae que traiga las empanadas Que traiga ahí la facturita Son cuatro empanadas Y un serpeso Que vamos a la Academia a pagar La factura del hombre de Osorio De Rodrigo Osorio Que él se va a encargar de pagar la no, Piter Eso dime Ahí está, ya saben Entonces, no, muchas gracias por contar chiste Entonces, el primero que cuenta chiste Ya saben todos que quieren contar chiste Así es, todos los chicos Y además que es nuestro modelo también No siempre despide el programa con nosotros Pueblito siempre está ahí alentando al equipo, ¿no? Bueno, dice que próximamente ya está ahí para los ñunitos, ¿no? ¿No también? ¿O no, querido Jorge? ¿O no te gusta alentar ahí a la Academia? ¿Ves? Entonces ahí vas a estar con nuestros amigos Que estuvieron acá alentando y contando un poco de juntarse, ¿no? Porque seguramente en un futuro vas a estar con tus amigos ahí Apoyando a la Academia del Estadio, ¿no? Sí Bueno, Jorguito, muchísimas gracias por venir y por contar tu chiste Ahora nos vamos a ir a un corte comercial Y ya volvemos con más del siguiente video ¡Academia! ¡En acción!